Yo tengo un cazabé, tengo un cazabito, que felicitar, hoy quiere a todos. Feliz Navidad, con guaraguano, te lo comes tú, me lo como yo. El dominicano, el más saludable, quiere desearte. ¡Felicidades! Yo tengo un cazabé, tengo un cazabito, que felicitar, hoy quiere a todos. En Navidad, la alegría de cada encuentro familiar es único. ¡Disfrútalo con guaraguano!